¿Te comportas como un loco? ¿Me comporto como un loco? Sí, y todavía te desvives para regalarle joyitas bonitas. Eso es una locura, es más que una locura. No sé si habrá una palabra para describir eso. Para que lo sepas, sí existe una palabra, es amor. Estoy enamorado de ella, ¿vale? Si buscas una palabra que signifique querer a una persona más allá de cualquier raciocinio y desear que tenga todo lo que quiera, por mucho que te destroce, es amor. Y cuando amas a alguien, eso no se olvida, nunca. Aunque la gente se burle de ti o te llamen loco aún así, entonces más que nunca. No te rindes nunca, porque si me rindiera, si siguiera el consejo que me están dando todas y pasara página y buscara otra persona, entonces eso no sería amor. Eso sería alguna otra cosa desechable por la que no merece la pena luchar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!